¿Cuál es el secreto de ser volante central? Ser inteligente, fuerte físicamente. Y tercero, yo puedo decir que tener una calidad especial, ¿sabes? ¿Cuál es hoy tu cinco preferidos, tu volante central preferido? El otro, Golo Kanté, y también el otro, ¿cómo se llama? El italiano. Giorginho. Giorginho, sí. ¿Cuál fue el entrenador que más te enseñó? Rijkaard. Conozco a Rijkaard. Sí, sí. Primero porque Rijkaard era una persona que me firmó la primera vez en Barcelona en 2007. Y cuando yo estuve aquí, él me enseñó muchísimo la táctica y también cómo puede jugar en un equipo de altísimo nivel como en Barcelona, ¿sabes? ¿Con qué jugador te entendiste mejor en tu carrera? Con Agüero, con Leo, soy un jugador especial, ¿sabes? ¿Cómo ves a Argentina del bombeal? Muy, muy bien. Trabajamos juntos. Creativos. Creativos, son más difíciles de jugar con ellos, son más difíciles de ganar con ellos. Bueno, yo creo que a Argentina yo lo veo muy bien en ese mundial. Me diste mucha esperanza. Gracias a todos. Venga.